¡Hola, fantásticos! Bienvenidos en un nuevo episodio de mi nueva serie 50 tonos de... En este vídeo vamos a ver cómo crear el color de la piel. Entonces vamos a ver cómo se mezclan los colores entre ellos para crear diferentes tonos. Y vamos a ver cómo hacerlo utilizando pintura acrílica y acuarelas. Entonces vamos a empezar utilizando acrílicos y la razón por qué utilizo acrílico es porque se parecen mucho a las pinturas al óleo y a las témperas. Entonces todo lo que voy a decir ahora será lo mismo para todos estos tipos de pinturas. Bueno, los colores que necesitamos son blanco, amarillo, rojo, un rojo cálido como un cadmio, un color de una tierra, de preferencia frío, como por ejemplo el tierra de sombra, y un azul cálido como un ultramar. Entonces estos son los colores necesarios para realizar el color de la piel. Los tres colores de base son blanco, amarillo y rojo. Un rojo cálido, lo repito porque es fundamental. Si utilizáis un rojo frío como un magenta, el resultado será completamente diferente. Desde una edad temprana nos enseñan que el color de la piel es rosa, pero de verdad no es rosa para nada. Si con rosa se entiende blanco y rojo, pero el color de la piel no es simplemente rosa. Se parece más a un color albaricoque, a un color melocotón, que son colores cercanos del naranja. Además la piel humana no es de un solo color. Tenemos muchísimos, hermosísimos colores diferentes. Y en este video vamos a hablar de la piel caucásica. Entonces la piel humana es más naranja que rosa y sobre todo no es homogénea. Hay partes un poco más rosas, un poco más rojas, un poco más amarillas. Hay partes donde se ven las venas y en aquellas partes se verá la piel de un color azul o verde, dependiendo del tono de la piel que sea cálido o frío. Entonces para crear el color de la piel yo empiezo creando un color naranja. Entonces vamos a coger un poco de amarillo, así, y un poco de rojo. Un poco menos de rojo que amarillo, un poco más amarillo. Entonces vamos a crear un color naranja como esto. Así. Un hermoso naranja. Y le vamos a añadir un poco de blanco. Y este es el naranja claro que nos queda. Vamos a añadir otro poco de blanco. Para que sea más claro. Y otro poco de rojo. Y como podéis ver, este es un color que parece un poco un color albaricoque. Entonces vamos a añadir otro poco de blanco. Otro poco de rojo. En esta manera. Y un poco de tierra de sombra. Y este es el resultado. Vamos a pintarlo sobre papel. Y como podéis ver, este es el efecto. Es demasiado amarillo para que sea un color de piel natural. Pero parece un poco a una base de maquillaje. ¿Verdad? Para todas las mujeres. Entonces, ya es un tono de piel. Pero vamos a añadir un poco más color. Para que sea, para que se vea un poco más natural. Pero ahora, desde esta base, tenemos que añadir un poco más rojo. Por ejemplo, para que se vea más natural. En este caso he añadido un poco de blanco y más rojo. Y como podéis ver, este es el resultado. Es bastante similar a lo que hemos hecho antes. Pero un poco más natural. Y ahora, si queréis crear un color más oscuro. Para las sombras. Por ejemplo, las sombras de la piel. Simplemente podéis añadir un poquito de color de la tierra. Tierra de sombra. Mezclando bien. Y este es el resultado. Vamos a verlo sobre papel. Y lo mismo podéis hacer añadiendo blanco. Otro consejo para crear las sombras de la piel. Podéis crear un gris a partir de los azules y de los colores de la tierra. Y blanco, claro. Y si no sabéis cómo se crean los grises. Entonces, hay mi vídeo de 50 tonos de gris. Aquí abajo. Podéis encontrar aquí abajo un enlace para ver el vídeo. Entonces, con este gris lo vamos a añadir a la base color piel. Y como podéis ver, este es el resultado. Si esta base la queréis un poco más rosa, le vais a poner un poco más rojo. Y si la queréis más clara, un poco más blanco y un poco más rojo. O si la queréis más amarilla, un poco más amarillo. Es súper simple. No hay una receta. Simplemente tenéis que probar. Bueno, estos son los colores que necesitáis para crear el color de la piel. Como podéis ver, muchos diferentes tonos. Entonces, blanco, amarillo, un rojo cálido, un color de una tierra y azul. Si queréis, podéis comprar un color como esto, que es un amarillo de Nápoles rojizo. Y si vais a comprar un color como esto, os aconsejo utilizarlo mezclado a otros colores. Colores de la tierra, como ocre, tierra de sombra, los azules. Como hemos hecho ahora para crear el color de la piel. Porque utilizarlo puro... Bueno, podéis hacerlo, pero no va a quedar un color de la piel verdadero. Va a quedar un color falso. Poco natural. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo utilizando acuarelas. Para crear el color de la piel, con las acuarelas, los colores que tenéis que utilizar son ocre y rojo. Siempre un rojo cálido, como rojo de cadmio. Y también yo utilizo un poco de blanco. Normalmente, con las acuarelas, el blanco no se utiliza para aclarar los tonos. Digo, si hay un azul oscuro y quiero un azul claro, con las acuarelas no utilizo blanco, utilizo más agua. Entonces, por esta razón, los académicos te dicen que el blanco con las acuarelas está prohibido. Pero yo, por el color de la piel, lo utilizo. Entonces, vamos a mezclar juntos un poco de ocre y un pelín de rojo. En esta manera. Vamos a ver cómo queda sobre papel. Vamos a pintar. Este es el primer color. Es un color que parece bastante a un color de la piel. Si queréis, podéis añadir un poco más a rojo. Y este es el resultado. Si queda demasiado oscuro, simplemente se añade un poco de agua. Como se hace siempre con las acuarelas para aclarar los tonos. Se va a añadir un poco de agua. Pero yo prefiero utilizar a esta base un poco de blanco. Añadir un poco de blanco a esta base. Pero muy poco. Mezclar el blanco a las acuarelas hace que se queden colores opacos. Entonces, por esto no se aconseja hacerlo. Pero, en el caso de la piel, la piel es opaca. Y como podéis ver, este es el resultado. Es un poco más opaco que los otros, los primeros. Pero no tanto. Y yo lo prefiero. Y si queréis, se puede añadir un poco de agua, en esta manera. Y hacerlo más transparente. Y para crear un color de piel más oscuro, para las sombras, por ejemplo, se hace lo mismo que hemos hecho antes. O sea, se va a crear un color gris. Añadéndolo al color de la piel, se crea un color más oscuro, perfecto para las sombras. Bueno, este es el resultado final. Como podéis ver, esta es la diferencia entre los acrílicos y las acuarelas. Hay muy poca diferencia. Se hacen más o menos en la misma manera. Lo único es que con las acuarelas se puede utilizar el blanco o se puede no utilizarlo. Chicos, espero que este tutorial os haya gustado, que sea útil. Entonces, dejadme saber con thumbs up y comentarios aquí abajo. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Un beso y hasta pronto. ¡Chao!